Presidentes municipales electos de la Mazateca y Cañada se reúnen en Huautla de Jiménez. Tras ser convocados por el presidente municipal electo de Huautla de Jiménez, contador Óscar Peralta Allende se reunieron en un hotel céntrico de esta población. El objetivo fue para tratar asuntos de interés regional como seguridad pública, salud, ampliación de algunos tramos de la carretera Teotitlán-Huautla, promoción turística, entre otros. Autoridades electas de Huautla de Jiménez, San Mateo y Loxochitlán, San Bartolomé Ayautla, San José Tenango, San Juan Coaxospan, Santana Teotitláhuaca, Teotitlán de Flores Magón, Santiago Tezcalcingo, entre otros municipios, participaron de manera intensa al abordar cada tema. Uno de los temas que más sobresalió fue el tema de la inseguridad que en los últimos días ha sido de preocupación regional manifestaron, por lo que expusieron su interés de impulsar acuerdos para estar mejor organizados y dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía. Óscar Peralta Allende, presidente electo de Huautla de Jiménez, expuso. Bueno, estamos colocando sobre la mesa el primer tema que es de preocupación y de incumbencia de todos, que es el tema de la seguridad pública regional. En segundo lugar, pusimos el tema de la salud. Tenemos un hospital que prácticamente es un hospital regional, pero que atiende únicamente males menores y sobre todo cuando se trata de temas que requieren precisamente de especialistas, pues tenemos que trasladarnos a la ciudad de Oaxaca, a la ciudad de Tustepedo, a la ciudad de Tehuacán. Entonces creo que es importante que de alguna manera gestionar un hospital y sobre todo servicios de otro nivel. Posiblemente la ampliación, definitivamente no tenemos un proyecto ya definido en las manos. Vamos a empezar a trabajar sobre este tema de la salud de nuestra región. Otro tema también importante, lo comentaba yo hace un momento, la ampliación de algunos tramos de la carretera federal. Otro tema también que tocamos en esta reunión es acerca del tema productivo. Nuestra tierra es fértil, a eso queremos llegar. Estamos coincidiendo con los demás amigos presidentes municipales, que pues tenemos que detonar también el tema productivo en nuestra región, pero también no descartamos y queda también sobre la mesa el tema de la equidad de género. Si pues de todos es bien sabido que en nuestra región se han suscitado muchos feminicidios, entonces creo que es importante también poner sobre la mesa este tema tan importante. Osmín Nieto Rodríguez, presidente electo de Detroititlán de Flores Magón, manifestó. A mí dicen que todo tiene un principio, ¿no? Y en esto yo creo que algo bueno que se ha hecho es primero identificarnos, ¿no? Como gente de la misma zona, como gente que tenemos muchos problemas muy similares y sabemos que si nosotros vamos solos o tratando de solucionarlos así, pues no vamos a poder, ¿no? Tenemos que hacer una hermandad de pueblos, ya que pertenecemos a la misma región, al mismo estado, e incluso aunque fuera de otro estado, tenemos la misma problemática. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en estas reuniones para podernos fortaleciendo, crear programas de trabajo, crear, digo, el estado más conveniente para nuestros pueblos, no tanto en seguridad como en salud, educación, creación de empleos. Pues digo, hay infinidad de problemas, pero bueno, si no damos el primer paso, pues como fue ahorita para mí el primer paso, pues no vamos a poder dar el segundo paso, ¿no? Yo creo que aquí esto es a conveniencia de todos, ¿no? Es por un bienestar común. Me pareció, por aquí era la reunión, creo que fuimos muy claros en lo que queremos y cómo podemos seguir avanzando, ya se agendó una segunda fecha y esperemos que en este carácter pues todos salgamos beneficiados, ¿no? Y que todos tengamos la oportunidad de expresar nuestras inconformidades, de poder avanzar en lo que le prometimos a nuestros pueblos. Finalmente, acordaron invitar al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, además de realizar una próxima reunión para el martes 17 de enero del año 2017, en donde esperan la presencia del resto de las autoridades electas que por alguna causa no pudieron asistir. Desde Huauclade Jiménez, Enfoque, Mazateco.